En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora Ahora que soy feliz Para la gente del campo Para la gente de aquí Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Un día me enamoré De una preciosa Guajira A la cual le di mi vida Mi tiempo en mi corazón Casi perdí la razón En noche ya no dormía Y le cantaba de día Con gusto y con emoción Y después de muchos años Y después de muchos años Yo le sigo dando amor En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!